Una vez por todas, que ese vato no te va a pelar. ¡La madre de la policía! ¡Vámonos! ¡Generales, vámonos! ¡Vámonos! Vengo que aprovechaste muy bien a mis chamacas. Mis chamacas. Son más mías que de nadie. Yo les he dado de tragar, yo les enseñé todo lo que saben. No te metas, la mona, que no sales de viento, ¿eh? Ya, ya. José Lito, si viniste a amenazar, ya te puedes ir. Mira, tú no te metas en mi territorio y yo no me meto en el tuyo. Podemos ser socios. Te quedas con el sur del país y yo con el norte, ¿cómo ves? Ya, José, eso no fue lo que... ¡Cállate! Ay, la me botas, qué estupideces dices, ¿no? ¿Por qué me voy a querer asociar si yo puedo ser la jefa de todo esto? Aparte, vete. Tu cártel cada vez está más en la mierda. El cártel de los Gaona está más fuerte que nunca. Ah, sí. Sí. Está bueno, tengo que reconocer una cosa. Sí, me sacaste dos plazas, pero con eso no te creas mucho, morra. Y aparte, nunca aceptas nada mío, ching. Acepta lo que te estoy proponiendo, es un acuerdo, porque si no, va a haber una guerra y si hay una guerra y si hay una guerra, no los dos va a terminar dos metros bajo la tierra. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Lucho! ¡Policía federal! ¡Quietos! ¡Síganlos! ¡Corre! ¡Que no se escapen esos criminales! Sospechosos se dan a la fuga. Sospechosos se dan a la fuga. ¡Solicito refuerzos! ¡Ya, güey! ¡Hay que rendirnos, Diego! ¡Vale! ¡Ya, güey! ¡Madre! ¡Lo vamos a rendir! ¡Ya no puedo estar! ¡Vamos, tías! ¡Vale! ¿Ya saben cuál es la orden con estos criminales? Primero disparen y luego pregunten. No importa si quedan vivos o muertos. ¡Quedó claro! ¡Andando! Me voy para Sonora. Me encantaría llevarte, pero pues no se puede. ¿Pues sabes qué? Te voy a tener los ojos encima. ¿Estamos? Y anota esta dirección. Colonia Doctores, calle Durán 45. Ahí está tú, Diego, y su nidito de amor. ¿Y sabes cómo se hace llamar ahí? Emiliano Guevara. ¿Es una trampa? No, no es una trampa. Es para que te des cuenta que el destino está hecho para que tú y yo estemos juntos y que a ese vato tú no le importas. Es más, se la pasa engañándote, ¿o no? Primero con la Silvia, después con la nuera del comandante Corona. Mañana va a ser otra vieja y otra vieja. Y escúchame bien, nunca vas a ser de él. Pues qué pena que lo tenga que hacer público. Pero si alguna vez me acosté contigo fue porque estaba demasiado chamaca y las últimas veces fueron a fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque hay una gran diferencia. A Diego le tengo que suplicar que no me quite las manos de encima porque él tiene una cosa que se llama fuego, cosa que tú nunca vas a entender. Pues ya lo hiciste público, ¿no? Esta fue la última vez que vine por las buenas, Circe. Y todos ustedes, anótenle que a partir de hoy el cártel de los Gaona y este cartel de... estamos en guerra. Así que saquen sus paraguas que va a llover plomo. Ándale, pues. Brandon, investiga la dirección que va a decir José Lito. Ya estás. ¿Y tú le crees al mentado a José Lito? José Lito tiene razón. Pero se me hace que trae algo entre manos. A mí eso no me importa. Yo tengo 24 horas para pasar media tonelada de cocaína. Haz lo que te dije. ¿Estamos? ¿Estamos? Pues nomás no entendí, José. Ayer estábamos hablando de quebrarnos a esta vieja y hoy le ofreces una sociedad. Y todavía tiene los... para decirte que no. Quiero darle una oportunidad. ¿No te das cuenta que nada más está jugando contigo? Ya, sácatela de la cabeza. ¿Para qué le diste la información del Diego? Quiero que se ponga bien loca. Hacerle lo mismito que está haciendo conmigo.